Yo tengo una novia que se llama Y yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las pelotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Con la minifalda que se puso ayer Para esta muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música Yo tengo una novia que se llama Esther Tiene las pelotas como Lucifer Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Música Con la minifalda que se puso ayer Para esta muñeca de Chapultepec Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther No te agaches mucho que te pueden ver Ay Esther, ay Esther Gracias por ver el video.